Lamentablemente la credibilidad del presidente Abinader frente al tema de Haití, entre otros temas neurálgicos más, sigue disminuyendo con cada día que pasa. Tenemos que, como le expresé yo al presidente hace un tiempo, sincerarse con su discurso. No puede estar hablando de deportar masivamente a los haitianos cuando no lo han hecho en dos años. No podemos venir y aceptarle 20 millones de dólares o 18 millones de dólares a los Estados Unidos ante la llegada de una subsecretaria que lo que viene es imponerle un criterio de Estados Unidos de que abran la frontera con Haití y entonces creer que él va a deportar o va a incrementar las deportaciones. La ONU está aquí, la ONU ha sido partícipe de los procesos internos del gobierno hace mucho tiempo, le dan informaciones, intercambian informaciones, entonces no podemos creer en ese discurso. Lo que nosotros queremos ver es el accionar. Hace un tiempo dije que el mercado internacional, que las fuentes internacionales de recursos, que la comunidad internacional no iba a reaccionar ante el tema de Haití hasta que no se encontrasen con una situación grave dentro del país. Y la única forma de provocar eso es deportando masivamente a todos los ilegales haitianos asentados aquí. Inmediatamente, no tímidamente, que salen mil y entran seis mil. No, sacarlo todo porque son millones que están aprovechándose de la condición internacional, de la presión internacional para hacer que la República Dominicana cargue con el peso de esa migración tan nociva. Habla de que República Dominicana supuestamente está deportando mas... Pide a República Dominicana que detenga las repatriaciones de haitianos y hable inclusive de xenofobia, su parecer, mandatario. Mira, la política migratoria de cada país es potestad de cada región. Por lo tanto, esas declaraciones son inaceptables e irrecutables. La República Dominicana es el país que ha cargado con mucho más... Se ha sido afectado económicamente mucho más, se ha sido más solidario que todos los otros países del mundo. Por lo tanto, a la República Dominicana no se le puede pedir más. Y la República Dominicana no solamente va a continuar las deportaciones, sino que la va a incrementar la deportación. Por lo tanto, esas declaraciones de ese señor Bolcher Turk en nombre de las Naciones Unidas son inaceptables y son irresponsables. Vamos a continuar las deportaciones y las próximas semanas las vamos a incrementar. Esa es la respuesta de la República Dominicana. Dice, ya va a la República Dominicana. Bueno, respecto a lo que dice el presidente, yo creo que el presidente quiere bajarle la presión al tema del censo en la República Dominicana que la queja central de todo el pueblo es el problema de la italianización en la República Dominicana. Creemos que, como decía el jefe de campaña de Abel Martínez, que lo que la campaña política en la República Dominicana va a caminar de la mano con el tema haitiano. El tema haitiano no puede ser un tema de campaña política, sino de una realidad en la República Dominicana. Exigimos de exportación masiva de todos los haitianos de la República Dominicana.